Comer y lo que ganás es impresionante. Cualquier cosa, se ronga y se agarra. Les convidé después de que me fui a mi casa con el pote de crema lleno. Les convidé en el camarín a las chicas. Les hice arroz con leche a las maquilladoras. Muy bien. Muy bien, es bueno, perfecto. Pasó con la denuncia. ¿Qué pasó con esta denuncia que tuviste? De verdad, por lo menos está bueno que lo aclare. Sí, sí, yo ya estuve un poquito aclarando. Fue, no sé de dónde salió bien, pero yo quiero dejar en claro que no cobro sueldo, no me pagan jubilación. Sí tengo una licencia otorgada en representación del país hace muchos años junto a Julio Boca. Y nada, yo ya empecé a tramitar mi jubilación. Así que nada, todo está bien, no pasó nada. Ah, bueno, perfecto. La directora del ballet del Teatro Colón, Lidia Zegni, que me dijo esto de acá no salió. Así que todo bien. Bueno, perfecto, todo aclarado. Perdón, Marcia. Perdón, sí, Marcia. Como yo traje el tema a la pista, te quiero pedir solamente una aclaración. La protesta que había de ciertos bailarines era que si vos no renunciabas, la vacante no quedaba libre y no podía incorporarse otra persona. ¿Eso es real? No es que sea real. En el Colón hay un cupo de vacantes. Se vino haciendo concurso hace no muy... No sé cuánto tiempo, no hace mucho tiempo hubo concurso. Pero entraron bailarinas nuevas, jóvenes, y no depende exclusivamente de mi lugar, de que yo deje el lugar para que entre otra persona. Bien, pero mientras vos renuncies, ese lugar no se puede ocupar. Hay un número, hay un cupo máximo. Yo no tengo por qué renunciar. ¿Entendés? Es un lugar que es mi lugar. Yo me lo gané por concurso y es mi lugar. Y yo lo que tengo que sí es tener mi jubilación, que es lo que tiene que salir en cualquier momento. Perdón, perdón. ¿Y vos pensás que hay alguna...? Hola, Eleonora, querida Plasanza. Estás buenísima. ¿Qué hay alguna animosidad con respecto a vos? Porque he escuchado que los chicos dicen, en el caso de Julio, que sí se lo merece, y que vos no sos representativa de las bailarinas. ¿Pensás que eso es animosidad? Por decir que una prima dona de la danza como vos no es representativa, me parece too much. Yo no sé quién dijo eso o si verdaderamente se dijo o es una bola que se corre. Yo no creo que la gente considere eso, siendo lo que hice durante tantos años fuera del país y en mi país con respecto a la danza. Ni siquiera mis compañeros tampoco lo piensan así. Yo hablo y tengo contacto con mis compañeros del Colón y con todo el mundo en la calle. Así que estoy, en ese sentido, estoy muy tranquilo. No, no, estoy muy tranquilo. Muy bien. Bueno, se viene el baile con la crema y todo. Señor Abus. Vamos, gordita. El cuanteto tiene mucho agite, por eso, mamita, agite el pum, 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 pum. Vamos a ver el pum, 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 pum. Muy bueno. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Señores, no sé que podemos terminar, no, pero no hagamos líos. ¿A Navarrete no? Después me reta mi hija, no, por Dios. Se va a Navarrete. Ahora me la llevo. Sí, por favor. Bueno, señores, presenten el montaje esta rejeta. Ahora, gracias, Alfano. Sí, señor, estoy viendo al señor Hoppe que está de le darle a la crema. Cuidado, José, que vas a engordar. Es vicioso, tiene razón, Angie Leiva. Es para pervertirlo. Lo va a pervertir. Bueno, Eleonora, Nicolás, Ariel. Eleonora, te felicito. Muchas gracias. Te felicito por haber creado este personaje. Actuaste también. No sé lo que estarán diciendo en el colón de vos en este momento, pero que no te importe. Eso, que no te importe porque a esta altura tenés que realmente disfrutar. Lo que tiene el cuarteto es eso, poder disfrutarlo, que se vea esa energía en la cara que la están... Y te encantó, te encantó bailarlo. Moviste el culín divino, me encantó. Gracias. Además tenés una cosa de Tana con esos pelos así. Yo estaba como en Sicilia, en Nápoles, viéndote cocinando, enojando a tu marido. Qué sé yo, me encantó esta cosa. Pueblo, creo que pasó la pantalla. Te felicito y por el riego. En este momento tu nota para mí es... Señores.